Chicas, regresé Perdonen por la inactividad No, no, que inactivo Deberías estar avergonzado, fray Entiéndanme, chicos, entiéndan Estaba haciendo mi libro Mi libro La Biblia, parte 2 El retorno de Jesus Un librazo, librazo No, mentira, mentira Tuve un accidente a inicio del año Pero no podía grabar ni hacer nada Por eso no estaba tan activo, chicos Pobre cosita fea Ahora que ya saben, comencemos Regresé con fuerza ¿Dónde está tu like? No veo tu like, papi No, no, no Me duele, me duele porque te amo Comencemos, mucho bla, bla, bla Mucho bla, 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 chicos Comencemos Team Kong o Team Godzilla ¡Qué combate! ¡Qué competencia! ¡Qué dura, Lid! ¡Pero tolue! Oye, mirala El Team Jesucristo ¡Claro, ve! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay, ay! Este es mi gente Este es mi gente Fe, la fe es lo más lindo de la vida La fe ¿En otras noticias? No, 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 no No, 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 Oh, to the moon Tener un avión es un estrés Pero es una necesidad Dijo Maluma Que carajo Ya ven chicos, ya ves Compren su avión, es necesario ¿Perdón? Willy Wonka, Willy Broncas Oh wachi re concha Ay Me asustaste, cuidado Por favor, espere a ser Atendido y no abra la puerta Puede haber una persona adentro Y podría ser usted Y eso podría generar una paradoja espacio-temporal Que destruiría el universo Muchas gracias No me asustes El profe, si siguen gritando, ya van a ver Ya van a ver, ya El ciego Ay, ¿por qué son así? Papá, dame un consejo sobre el amor El amor es una magia Con todo tu nombre Eres muy joven para ser tan sabio Kong, después de la vergüiza Que le dará Godzilla, papi No, Kong No, no te toques Está bien, te diste buena pelea Te molé a golpes, pero le diste buena pelea Mientras tanto Bárbara de Regi Respondiendo las preguntas en Instagram ¿Kim Kong? ¿O Tim? ¿O Tim Godzilla? ¿O Tim Godzilla? ¿Godzilla vs King Kong? Ni idea, ¿qué es eso? Perdón por andar ocupada leyendo El Alquimista Del maestro Paulo Coelho Casi no me queda tiempo para preocuparme por películas irrelevantes ¿Qué? Que no dejan volar mi imaginación como los libros ¿Oy qué? ¿Oy qué? No, agárrame, agárrame ¿Qué falta de respeto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ala, cuerpazo ¿Cuerpazo? No, no, pero que falta de respeto ¿Qué falta de...? No, cuerpazo, ah Te la dejo pasar por esta nomás Por tu libro Por tu libro Rico Ay, como, como que ya me estoy prendiendo Y en otra noticia noticiosa Para que se digan Que no me gustan Noticias, noticias, noticias noticiosas Te reto a que le marques a la persona que te gusta No es necesario que la marque ¿Por qué? Porque esa persona está aquí en el carro Alcón intenta cazar un pato Sin sospechar que era de plástico No sea tan pendejo No sea tan pendejo Cristiano Ronaldo Sí Bicho ¿Qué ti eres? ¿Cómo o Godzilla? Esto A mí nadie me pega Yo no gasto mi tiempo en pendejada, rey ¿Qué pasa? Ja, ja, ja No te creas A huevo Va a ganar el chalgo Sí 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 Mientras tanto En fotos que puedes sentir Ja, 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 ja Lo único que serás rey es el reino de los estúpidos Ah, perro, como emperador de Roma Otro lesbe, papi, otro lesbe Pero no negará que Dumbledore tiene estilo Mientras tanto, en las señales para estacionarte ¡Que alguien me explique! ¿Por qué no te juntas con los de Team Godzilla? Los Team Godzilla Y en cuanto a la audición se va a aparecer RANDOM RANDOM Niño se corta el pelo Igual que su mejor amigo Para componer a su maestra ¡Uy, no! ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Más mal ya Esas preguntas no me dejan dormir en la noche King con Albert Godzilla Cuando la madre lleva a su hijo a cortarse el pelo Cuando el padre lleva a su hijo a cortarse el pelo ¡Que genial! ¡Que genial! ¡Ay, me cagué! Mientras tanto, en Japón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, no! ¡Hala, qué! ¡Qué bonito! ¡Hashtag imponente! ¡Bonito! ¡Elegante! ¡Sexy! ¡Kawaii! ¡Vamos a Japón! ¡No! ¡Que alguien explique! No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso Cuando le digo a mi mamá que no me gusta el brócoli Si ella no te va a tratar así, no te merecen Aléjate, ve, aléjate si no es así ¡Hame, jame, ja! ¡Mi cielo! ¡Oye, pues! ¡Tan candente! Los del Team Godzilla En estos momentos ¡Como las iguanas cachondas! Civil War Batman vs Superman Godzilla vs Kong Esa es la verdadera mecha ¿Pero puede rendirse? ¿Pero hasta dónde fue legal? La aplicación de la llave Si estaba haciendo contacto por la cuerda Ahora sí El momento de la verdad Team Kong Aunque les duela Límpiale bien ahí Que se vea Team Kong ¡No, pendejo! ¡Ese no era! No, hombre, ya la cagaste